Y ahí vemos cómo van llegando los futbolistas para la práctica de hoy. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Señor Carvalho, lo vemos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Carvalho, ¿y qué es cierto que usted estuvo en la cuarentena? Caballo, ay, de las pumas que primero las mujeres, primero las mujeres, ya le contesto. Ay, ay, ay. Sí, cosita, pues la verdad, estamos más seguros que yerrimina por arriba. Vos sabés, ¿no? Todos los protocolos de bioseguridad. Picantico, siempre con el gel antibacterial y todo sabrosito, vos sabés. Señor Carvalho, ahorita que regresa el fútbol colombiano, para usted, ¿cuál es la mejor plantilla de Colombia? Bueno, caballo, pues la mejor plantilla en estos momentos del país es esta que tengo acá, que es un cuello de renueve que yo tuve prejuvenil y la verdad me ha acompañado por muchos estadios de Colombia. Ya conoce todos los estadios de Quindío, el de Pueblo Tapado, el de Montenegro, el de Quimaya, el de San José. A ver, no, ¿cuál es el mejor equipo? Caballo, pues el mejor equipo, la verdad, uno que hizo la carrera 14, como con dos columnas así de grandísimas, sabrositas, para meterle a la salsita. Vos sabés que guaguancó siempre comiendo, ¿no? Carvalho, ¿qué es de cierto que tú estuvo en la cuarentena haciendo fiestas privadas, tocando güiro y campana hasta el amanecer? Eh, pues la verdad, nomás me gustas por hoy, maja, 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 chao. Venga, 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 venga. mentira te pregunto si mentir te hace feliz